¡Buenos días! Son las 5 y 20 de la mañana. Hoy es un día muy importante, es un video increíble, así que vamos a empezar. Oigan, voy llegando a casa de mi bebé. No son horas. Y con esta hermosa que hoy me va a arreglar. Así que vamos a empezar la transformación, porque esta carita lo necesita. Esto es parte de la hidratación antes del maquillaje, pero vean quién está con el mío. ¡Aquí está! Estamos muy emocionadas, no sé si me tomen en serio yo grabando así, pero estamos muy emocionadas, porque hoy vamos a entregar un premio a la bota. Pues ya me quité mi mascarilla y vamos a empezar con el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Vean por favor esta hermosura! ¡Saludos! ¡Supits para mi canal de YouTube! ¡Saludos! Estamos a punto de entrar a los Helios, así que vamos a retratar esto en 3, 2, 1... ¡Vamos! Estamos llegando y todo está increíble de verdad, chequen esto. Ahí es donde vamos a estar representando el premio y estoy súper emocionada. ¡Ahí está la Shauli! ¿Nerviosa? Un poco, pero lista. Yo también. Preparada. Estamos en nuestro camerino, espero que nos den indicaciones. Yo ya me quité la cosita porque me estoy ahogando. ¿Ya estamos en Shauli? ¿Ya o no pasa nada? ¿No te sientes? ¿Me estás pegando los nervios? No, no estamos nerviosas. Estamos listas. Estamos emocionadas. Yo no dormí nada. Dormí como 3 horas. Entonces, estoy empezando así como... Pero ya, ahorita viene un cafecito en camino para despertarme. Quiero presentarles a una personita muy importante que fue literal que nos trajo aquí a presentar el premio Natura. Muchísimas gracias por haber pensado en nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias por haber sido representantes de este premio tan particular de nuestra primera vez en Oxelio Tan Wars. De verdad, estamos muy, muy orgullosos de haber colaborado con ustedes. Y pues nada, vamos por muchas más cosas. Sí, por muchas más. Y me encanta. Me encanta haber sido madrina de este premio que no lo sabía. Pensé que no era la primera vez, así que estoy muy emocionada. Nuestra primera vez también. Nuestra primera vez y todos. Gracias. Ya, pues vamos llevando a la Yellow Carpet de Elliot Awards. Y ahorita vamos a pasar esta show. ¿Hola? Y ahorita voy a pasar yo y esta hermosa. Me encanta. Por resbalento. Mira, mira. Mira, mira. Mi bebé. Estoy con la hermosa de Minaj. Con la buenísimo talentosa. Aprendí de ella a conducir. Amiga. Supero, supero, supero. Amiga, estoy súper contenta porque este video va para YouTube. Yo sé y… En mi primer video contigo. No, y a ver, aquí ya lo estamos pegando. Tenemos que hacer uno, obviamente, pero necesito una foto a la cuenta de tres. Una. Oigan, y estoy con estos hermosos, vean nomás, vean nomás, esto por favor, está increíble y se convirtió con todo y esta cosa. Oigan, ¿están emocionados? Sí, claro. ¿Están contentos? ¿Esto es primer, Elias? Sí, sí. ¿Sí? ¡Yay! Quiero felicitarnos por todo lo que han hecho, de verdad, es un contenido increíble y de verdad es impresionante todo lo que hacen. Así que vamos a tratar una copita. Y les voy a tratar solamente en tres, dos, uno. ¡Yay! Muchas gracias. ¡Ay! ¡No me fue! Nos abandonó. Nos cambió por su otro equipo. Quizás. Cambia por favor con quién estoy. Me está enseñando un baile para Boomerang. ¿Me puedes enseñar por favor cómo es? Es el baile de Boomerang así. Ok, ¿así? Te lo juro que lo voy a aplicar. Aplícalo, ahí vas a ver altas views en ese Boomerang. Vamos. Oye, tú también te gasté premio, ¿cierto? Yo también te gasté premio a Storyteller, es correcto. Ok, ¿y qué tal te sentiste? Bien. Raro sin público, pero muy feliz. Muy feliz de que esté retomando todo el flow. Ya sé, pero sí es muy raro, pero la verdad es que me sentí como... Pero mira, se ven las dos muy frescas, muy finas, ya tú lo sabes, arregladitas. Yo también me traté de poner acá chido. Muy guapo, muy, muy guapo. Es actitud, es actitud todo lo que hay que tener. Muchísimas gracias. Vámonos, vámonos. Pues nosotros vamos terminando. Estuvo cansado, pero muy divertido y muy padre. Pero vean esto, está increíble aquí cuando nos hicimos unas fotitos. Ya van a ver. Estoy fascinada, porque de verdad es que siento que hoy fue un día súper, 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 súper especial. Me encantó haberlo vivido contigo, te amo con toda mi alma. Estoy muy contenta, de verdad, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado todo esto. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y nos vemos en el próximo video.